¡Tachán! ¡Bolito traje de mosquetera! ¿Te gusta, eh? Es que voy a un concurso de disfraces, Lupita. Pero, pero Lulo, ¿tú también vas al concurso así? Sí. Por lo visto, los dos habéis tenido la misma idea. Es que el concurso valora el disfraz más original. Sí, ¿y qué? Pues que si vamos los de iguales, no tiene nada original. Anda, es verdad. Hay que buscar un disfraz para uno de los dos. Yo tengo uno que puede servir. Ahora vuelvo. Seguro que el disfraz te queda genial. ¿Y a mí? ¿Y por qué no te lo pones tú? ¿Por qué me lo tengo que poner yo? No se me ocurre un por qué, pero seguro que a ti te queda súper bien. ¡En guardia! Lupita, ¿tú también? Sí, he pensado que podríamos ir los tres disfrazados en grupo. ¡Seremos los tres mosqueteros! ¡Uno para todos y dos para uno! Esto sí que es original, chicos. Seguro que ganamos. Pero tú no te vayas, que los Looney Home tienen mucha amiga. ¡Quién! ¡Uno para todos! Gracias.